Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Y bueno chicos, pasamos por aquí a la parte número 2 de como juega el top global a lugar En esta season 27, ojito que se quiere pelear aquí con todo por el Xavier, se le va a escapar, si, se le escapa Una vez yo ya he visto el remolino, digo, verás tú que se le escapa Pues bueno, no sé yo si tiene, se la ha robado, ¿no? Se la ha robado, tenía retri, él no tenía retri, ¿verdad? No, no tenía Pues bueno, espérate, se va a pegar con todo Quiere sacar el ojito, muy bueno, el local por parte del Minotauro Pero se puede morir la Iris, le revienta por ahí el otro Eh, se va a meter, ojo al Gusion, buenísima la jugada, termina reventando Mega asesinato por parte del Lapu-Lapu Vamos a ver, pam, 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 pam Era Lucardo, era Lucardo, saca la kill Ojito que se puede sacar, doble, ojito que se puede sacar Tripleta de la chipeta No, tiene que escapar, tiene que escapar Le va a caer el putazo Lo mataron Bueno, saca doble kill, el problema es el resto del equipo 0-3, 0-1, 0-2, Dios Pues bueno, cositas que pasan, ¿no? Vamos a ver Le están reventando al Exbor por la parte de abajo No sé yo hasta qué punto Va a poder aguantar mucho más Porque el Exbor se le ve jodido, ¿eh? Al Exbor se le ve jodido, ¿eh? De hecho, Va se le ve con pintas ya con ganas de trolear, no sé No sé Algo dentro de mí me dice que tiene ganas de trolear el Exbor ya, ¿no? Está haciendo... Míralo, míralo, míralo Es que le está diciendo que se vaya y todo El Exbor, Dios Ay, 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 ay En fin No quieren pelear Tortuga, la verdad es que es lo más lógico No pelear Tortuga Lo más lógico es no pelear la Tortuga, sinceramente Pero bueno ¡Ojo! El Locap es bueno El Minotauro la hace muy buena Pero se tienen que echar atrás Mucho daño por parte del Lapu-Lapu Que tira un poco eso al aire No sé si se va a tirar No sé si se va a tirar Sí, efectivamente se va a tirar Le quiere enganchar ¡Le va a enganchar! ¡Puede matarlo! ¡Termina siendo kill! Para la Irisel sobre el Brody Sobre el Osulita Y bueno, 5-3 a favor del Alucardo Magardo Que de momento va bastante bien Pero el resto del equipo bastante pochete pochetino A ver, sí que es cierto que con el escalado La Irisel y tal Deberían de poder empezar a hacer cosas En cuanto a oro van Mil y algo Casi dos mil por detrás ¡Uf! Tía, vaya leñón Casi le pega en la boca Vale, vaya leñón Que casi le pega en la boca ¡Ojo! Se puede pelear contra el Lapu-Lapu Eso sí, son dos contra uno Podría interesarle este enfrentamiento Aunque el Xavier ya aparece por detrás Acaban de reventárselo Ahí dice el otro del mapa El Minotauro que tiene que aguantar Como un auténtico Jabato No sé si le va a interesar ¡No! ¡No, no, no! Esto es muy peligroso Esto es muy peligroso ¡No le puede salir! ¡Termina saliéndole! ¡Kill para el Alucardo! Que revienta al Xavier Y vamos a ver Abajo Estaría muy bueno Que fuera por el Lapu-Lapu Y consigue el shutdown Si consigue el shutdown del Lapu-Lapu Es muy tocho, la verdad Aunque el Lapu-Lapu Se echa para atrás El Lapu-Lapu la verdad Es que probablemente Sea de los más listos Del equipo rojo Ahora mismo 5 a 0 que va Le saca de hecho 500 de oro A la Lucar A pesar de que es el que mejor Va del equipo azul Ojo, se quiere pelear Se quiere pelear Se quiere pelear Puede ser buena Puede ser buena Se acaba de tirar Debajo de torre Puede ser liada ¡Es liada! ¡Shotdown que se marca! ¡Shotdown que se marca! La Lucar 2, 7 a 3 Pero, o sea Coge el mayor oro De todo La partida de toda la rank Del que más oro tiene ahora mismo Es la Lucar ¡Ustia! La que le ha metido La que le ha metido En fin El Exbor Va a 0, 3 Es un Caranchoa De mucho cuidado 1, 2 El Gusio 1, 3 La Idicel El valor de cuánto lleva de oro 4,600 Es que Hay mucha Hay mucha diferencia de oro Quitando la Lucar Que es el que El que va volando El resto Hay mucha diferencia de oro Y el problema es que Te tienes que ir muy a late Para intentar Digamos paliar Estos efectos Ya va 2,000 de oro Por detrás Y eso que han sacado El shutdown del Del Apulapu Que es el que más te interesa ¿No? Bueno En la tortuga No la pueden pelear De hecho el equipo azul Ahora mismo No debería pelear nada Lo único que debería hacer Es farmear Intentar buscar errores Eh En el equipo rojo Espérate Se quiere pegar con todo Puede ser buena Termina reventando al Faramis Es muy buena Se mete el Lucar De la mano detrás Puede reventar al Brody Si Termina reventando al Brody Ojeto Mucho cuidado Mucho cuidado Está el Apulapu Pegándole con todo Al Minotaur Se termina muriendo Dios Cuanto daño Que tiene el Apulapu Va a intentar explotar Alguno Le explota Al Apulapu en la cara Pudin No puede No puede Tenía ahí la barrera Al Xavi Y si se mete ahí Se muere directamente La Lucar Pero bueno 8 a 3 Eh 8 a 3 Joder la verdad Lo que juega la Lucar Eh Joder lo que juega la Lucar Su puta madre Joder lo que juega la Lucar Tú 8 a 3 Una asistencia 7000 de oros Que lleva 7000 de oros Que le saca Eh Casi 1000 de oro Ya en la Apulapu Que es el que más tiene Del equipo Enemigo del equipo rojo Ojito a punto de matar Al Gusioncito Están peleando todos en medio Modo Capoeira Vamos a ver No No lo he dejado clavo en el sitio Ojito puede reventar al Xavier Que no se esperaba El salto hacia su pecho Y lo fulmina Bueno Eh El Xbor bastante tocado Se tiene que ir a la base El Alucar Que está pegando Un hard carry Espectacular Y bueno Y bueno 9 a 3 13 a 16 Vamos a ver si puede hacerla El Alucar Don Mamardo La consigue hacer Se va a morir Porque nadie le ayuda Ay 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 Se muere Porque nadie le ayuda Tira la última Y fulmina Al Gusiona Y se empieza a desmoronar Todo Se empieza a desmoronar Todo Se muere La irice Y a punto de morirse El Minotauro Ay 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 Lleva rugido maléfico ya El Alucar Pero es que no puede hacerlo todo Tío No puede hacerlo todo Es que si no tienes a Si no tienes al resto de tu equipo Ayudando Es que estás jodidísimo Nos metáis Nos metáis Nos metáis Esto va a ser una muerte absoluta Nos metáis Nos metáis Nos metáis Se puede morir el Minotauro Aguantaro Va a explotar el Exbor Pero no va a hacer daño A nadie Exbor pochísimo Le tiran con todo Ojito se quiere meter Alucar contra todo Revienta Al Faramir Se revienta también Al otro El Apulapu Triple Que el de Alucar Ojo que puede ser Maniac Y tiene que huir El Hayabusa Y tiene que huir El Hayabusa Que lo va a intentar pillar Lo va a pegar Con todo Maniac Que se marca Maniac Que se marca Espectacular Y no es Savage Porque el Brody Está en la otra parte Del mapa Tremendo Este Alucar Que puede conseguir Una reventada De nivel Dios De nivel Catastrófico Respecto al equipo Rojo Ayayay Este Alucar Mamardo Gloria Mítica La que está liando Este Alucar Mamardo Gloria Mítica La que está liando Dios Como juega Lo que juega Y como juega Casi 10.000 de oro Va a acumular ahora Casi 10.000 14 vagas 4 muertes 1 asistencia El Dios Es que no me lo puedo creer En serio Tío El Fusion 1-3 El Exbor 0-3 La Iris 0-2-4 El Minotauro 1-6 Y al tío Le suda la polla Está carriándolos A todos Esto no es un carrito Esto es un Lamborghini Lo que está sacando Para carriarlos Y bueno El orden medio Que por lo único Va a sacar torre Se mete con todo ahí El Hayabusa Que puede ser liada Se termina muriendo A manos del Minotauro Que es para mi punto de vista El único que está jugando Ok Vamos a ver Puede ir a Por El Faramish Que a punto de reventarlo Si le pega el salto Lo mata Mata al Faramish Que no puede huir Termina fulminado Del todo Y ahora sí que sí 20 a 20 El equipo azul Va por delante En oro Evidentemente Gracias a la Lucar Que está pegando Un hard carry Que no tiene ninguna Clase de sentido Esto sí es Un carrito Esto no es un carrito Esto es un Lamborghini Lo que está haciendo Este guacho Espérate que va a explotar Le va a explotar Va a explotar Va a explotar Va a explotar Le había sido kill Para la Iris Se puede meter con todo Debajo de la torre Cuidado Lucar No te nos mueras Dios Pero como juega Como juega así de close Como puede jugar así de close Bueno el Hayabusa Del equipo enemigo Todavía está haciendo bien Pero no me jodas Como puede jugar así de close Como puede jugar así de close Es de locos Es de locos Es de putos locos En serio Joder Mira que al principio Ya daba sensación Este Alucar De que era bueno Verdad Este va directamente A primera parte del vídeo Me la suda Este Alucar Va a ser primera parte del vídeo Pero vaya De aquí a Lima Y a donde tú quieras Me da igual De aquí a Lima Este Alucar Va a ser primera parte del vídeo Dios Que god Que puto god Que puto god En serio Joder Como juega el cabrón En serio Nada que envidiarle Bajo mi punto de vista A ninguno de los Alucar Famosos Como Drácula Etcétera Nada que envidiar Totalmente god Este chaval No será famoso Pero totalmente god En serio Bueno vamos a ver Se va a tirar contra todos Ojito a la cárcel del Xavier Que es muy buena La ultimate del Brody Que lo repele Pero bueno Con que el equipo No se cague encima Y hagan el lore Como tienen que hacerlo Creo que no deberían De perder la partida Con que no se caguen encima Yo creo que ya es más que válido Para que puedan terminar De sacar la partida Ok Pues bueno Va a aparecer en breves Por cierto Que le queda de build Vale Lleva hacha de guerra De último ítem No lleva nada de revivir No lleva nada de nada Eso es para débiles Llevar hachas de Llevar Digo revivir Y cosas de esas Es para débiles No le tiene miedo al éxito Vamos a ver Exborcar a Nepe Se va a suicidar otra vez El El Hayabusa se va para arriba No está En la zona Así que pues Pues ok No se va a meter ninguno Va a ser Eh El lore mejorado Para el equipo azul Para el equipo de Alucardo el mamardo Que madre mía Como juega Mira Ya saben a quien Tienen que dejarle El buffo azul Eh Ya saben bien A quien tienen que dejarle El buffo azul Los perros Eh No No os suicidéis Chicos No os estampéis Pero ya saben A quien tienen que dejarle Ya saben bien A quien tienen que dejarle Los buffos Eh Hostia no Que se vayan de ahí Que se mueren Verás tú que se mueren Antes de que llegue el lore Verás tú que se mueren Antes de que llegue el lore Ojo Espérate Que recibe mucho daño La torre esta Que se va la mierda La torre esta Cuidado Cuidado que pierden una torre Ojito Sacan la kill sobre el hayabusa Pero espérate Que esta torre les cae Esta torre les puede caer Les va a limpiar esta oleada Vamos a ver Dios Uy Por un golpecito No cae la torre Espérate que se están muriendo todos aquí Que están muriéndose Los del equipo rojo También Los del equipo azul De todo Espérate Se mete todo con el lucar Del mamado Tenía el revivir Lo tenía todo calculado Y ahora sí que sí Se sale de la torre Y sacan la inhibidor Pues bueno Eh ¿Qué es lo que ha sustituido? Ah Muy to bono Muy to bono El hacha de guerra La ha sustituido Por una inmortalidad Y ahora la ha cambiado de nuevo Por un berserk Por eso es tan importante Acumular oro Para este tipo de cosas ¡Ojo! Se quiere meter a por el fora Y se acaba de reventárselo Debajo No puede ser Va auténticamente Psicópata Este alucar Va auténticamente Psicópata Este alucar Dios del amor hermoso Va full psicópata No se va a meter No se va a meter Sabe que se muere Si se mete se muere Y si se muere Cede un shutdown Y le puede remontar Bueno Eh Le sacan ahora mismo 7000 de oro Aproximadamente Se va a pelear Con todo Le roba el buff azul ¡No! Se termina reventando Al Lapu Lapu Se mata Doble kill Al Brody Espérate que puede caer tripleta Puede matarse también al Foramis Se mata el Hayabusa Se puede matar al Foramis Moniak Debajo del Nexo Moniak Debajo del Nexo La puta madre Tiene que ser Savage Dejale el Savage Dejale el Savage Savage dentro de la base Savage dentro de la base Su puta madre Dios que alucar Nada que envidiarle a Drácula Nada que envidiarle a Drácula 22 kills 4 muertes 2 asistencias Nada que envidiarle a Drácula Dios del amor hermoso Hacía tiempos que no veía un puto alucar tan bueno Joder Nada que envidiarle a Drácula Me cago en la puta Nada que envidiarle 22 kills Se ha hecho la partida solo Se ha hecho la partida solo 2 kills 2 a 4 Gusion 3 a 6 La Iris Hice el 4 7 Bueno el Minotauro ha jugado bien Hay que decirlo Pero 0-4 El Exbor Esto que es Pero vaya carreada Este es rival directo En serio Si este chaval se abre un canal de YouTube No se si lo tiene Ahora lo voy a buscar Si tiene canal de YouTube Pero Que se abra un canal de YouTube Porque en serio Nada que envidiarle a Drácula Nada que envidiarle Nada que envidiarle Sinceramente Puede pelearse el tú a tú El trono de mejor alucar Pues bueno chicos Pasamos a la parte número 2 Estén listos Vamos a ello Muy buenas a todos Socios Que tal Como estamos Buenas chicos Hoy os traigo por aquí Como juega alucar Top global En esta season 27 Y bueno Vamos a ver cositas De momento Igualdad en el marcador 2 a 2 Ojito el link que se acaba de sacar La kill Sobre el pollo Aunque también se muere El pobre Atlas Y bueno vamos a ver Más de que intenta meter la patada Aparece el calla Le dice que viene a tomar por culo Vamos a ver Pam 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 Y bueno Te me ha sacado ¡Oh buenísima! La cazada de calla Sobre el link Y termina mandándolo Directo al cementerio Pues bueno 4 a 3 De momento el alucar 2-0 El link 1-1 Así que de momento Gana el jungla más pitudo Pues bueno Bueno se ha gastado la ultimate Para el buff azul Creo Me ha dado la sensación De que se ha gastado la ultimate Para el buff azul Bueno En fin Pam 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 Pim 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 Pum 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 Bocadillo de atún Y están todos aquí abajo Esperando para entrar Pero claro el pollo está aquí No creo que no la pueda hacer Ninguna entrada magistral Vaya con eso sí Le va a quitar Bueno va a coger el scatel No se lo va a quitar a nadie El scatel Simplemente lo va a coger Uy se quiere ir a por el atlas Le quiere pegar Le mete la ultimate Bueno se la enchufan toda la cara Tiene que salir corriendo de ahí Porque le pueden matar Tiene que tirar Nah está muerto Está muertísimo Está muertísimo Está muertísimo A ver Tampoco puede haber A ver Hacer nada más Quiero decir Te mete una ultimate Del atlas Tú no te esperas Que un atlas Se vaya a gastar Una ultimate De meterte bajo torre Y tampoco vaya a rotar justo Un calla digamos Ostia La pega un leñazo ¿No? La cara Si pero con el nivel Que tiene la Beatriz No creo que ahora mismo Mate a nadie ¿No? Bueno Volvemos al campo de batalla Volvemos al campo de batalla 4 a 4 En cuanto a oro Sigue cierto que el equipo azul Saca Algo más de oro Uy Espérate Espérate Quieren reventar por aquí A la Beatriz Que tiene la ultimate Encima Se puede librar Saca la kill Sobre el Luigi Pero finalmente No puede hacer Nada más Vamos a ver No Lucardo Lucardo mamardo La por el otro lado La por el otro lado Lucardo mamardo Nah Podía haber matado Podía haber matado a uno Incluso a dos Pero mínimo a uno Podía haber matado Si hubiera paseado por aquí Directamente Pillaba a la guagua Pero bueno Ojito el pollo Que va a matar al Atlas Debajo de torre ¿Por qué el pollo es de daño? No El pollo es tanque El pollo es tanque El pollo se llama R7 Tatsumagi Que cabrón Por cierto chicos R7 El capitán de RQ Abandona de momento No va a jugar La próxima temporada competitiva Para el que no lo sepa Si Se nos cayó un ídolo Pues bueno Vamos a ver La tortuga Que de momento Por aquí anda No se si va a intentar Hacer 100% Pero necesitan evidentemente Que estén por ahí el resto Quieren meterse Con todo Dios Vaya robada Que acaba de pegar El alucard Vaya robadón Que se acaba de pegar Con la ultimate Y la retri Vaya robadón Que se acaba de pegar Impuesto bolivariano El que le acaba de pegar El equipo azul El equipo rojo Y expropia Esa tortuga Pues bueno Hostia Me había empatado En la cara De caer Al pobre calla Aparece El alucard Que quiere reventar Por aquí Al show Bueno le pegan Con toda la cara Terminase A un Dale a un Finalmente Al show Que nadie lo podía bajar Y bueno Esta torre Que se la va A reventar Tranquilísimamente Pues bueno 3 a 1 De momento A favor De alucard Que se va a hacer Ahora la batalla Sin fin Aunque ya lleva El golpe de cazador O le puede intentar Entrar No va a hacer nada Evidentemente Es un diggy Aunque no se Si el diggy Tiene la ultimate Pero bueno Nada más Una torre Para cada equipo Vamos a ver 7 a 8 Pero Saca un poquito De ventaja más El equipo azul Respecto al equipo Ojo Vale Le va a meter Toda la ultimate Tiene que tener cuidado Tiene que echarse atrás Les puede matar Con todo Vamos a ver Termina muriéndose Y va a matar O casi va a matar A la chavineta Ojito Le mete la ultimate Del calle Debería de morirse Por aquí Vamos a ver No Déjame bajar la cámara No Se escapa Bueno Termina matándolo Finalmente el calle Aunque se va a morir Patada Aunque le pega El show Y kill Del Del limp Y bueno 3 a 2 De momento La lucar Que ahora mismo Su mayor enemigo Se llama Atlas Porque es el que Le está sacando Totalmente out Y creo que Sin el pollo Ahora mismo Lo deberían de plantearse Creo que Sin el pollo Ahora mismo Lo deberían de plantearse Pelear Ninguna 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 Deberían de pelear La verdad A ver Que esté el pollo Delante Porque si no El pollo Es que Si el pollo Te cuesta Todo Si el pollo Te va a costar Si no te da el pollo En la team fight Te cuesta la partida Lo acabamos de ver Mira que la Luigi Tampoco va muy allá Como la Luigi La Luigi va a 0-2 Y sin embargo El combo Del Atlas Y la Luigi Los ha dejado Finos Bueno Finalmente Aparece el Lord Pitudo Vamos a ver Que puede plantearse Aquí el Alucard En esta jugada Evidentemente Pues bueno Ojo Se lo debe venir Le mete la ultimate Alcaya Creo que es una liada Muy grande Es una liada Tremendamente grande Esperate Se mete en la espalda Para intentar matar Al Xavi No lo consiguen A punto de fulminar Al Link Que se queda Con poquísima vida Y va a aprovechar Alucard Para sacarse Evidentemente Este Lord Ya que el equipo rojo Esto No debe ser capaz De pelear Lojito Quieren matar al pollo Termina muriéndose Finalmente el Link Porque el Calla Estaba listo Termina sacando El Lord Finalmente El Alucard Y el Chou Que tiene que escapar Se metía por la espalda La Luigi Pero estaba sola Debía ser un asesinato doble Para ese Calla Que joder Que lleva el Calla Para hacer tanto daño Ah vale Que el Calla va full AP Vale 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 El Calla va full daño mágico Ya decía yo Joder Como pega Como pega Pega más que para esto borracho Madre dios Bueno Vamos a ver El pollo está justo aquí detrás Metido aquí Frescamente en la retaguardia Metiendo Cositas Lo he echado Atrás al Atlas Lo van a intentar pillar Pero no van a poder El Alucard Que se va a esperar aquí arriba A ver si engancha a alguien Aunque no sé si va a ir ahora Por un filo desesperante Tiene pinta de que si va a ir Por un filo desesperante Yo no haría eso Yo no haría eso Alucard 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 Te pasaste de verga Alucard Te pasaste de verga Alucard Te has pasado de verga Que hacía ahí Porque ha hecho eso Alucard Bueno la torre esta Va a caer 100% La de bot también va a caer Así que son todo Cosas buenas para Al equipo azul Incluso me atrevería Que a lo mejor podría Pushear un poquito más Véterlo con más depresión En la tier 2 de abajo Finalmente nada Bueno Quiere ir a por el Xavier Quiere ir a por la Xavineta Lo quiere cazar Pero tiene la ultimi del pollo Tiene la ultimi para salvar al compañero Parecerá el Luigi por la espalda Pero da igual La tier 2 de abajo También termina cayendo Arriba tiene que defender el Linn En medio tienen que defender El resto del equipo No sé si le llega A meter todos los puntos vitales No El pollo corre un montón El pollo es tanque De hecho tiene el maduro antigua Tiene también la radiante Así que no le puede hacer nada De nada al pollo Pues bueno El que tenemos que esperar A ver si se recupera Es el Alucardo Que había empezado Muy bien Pero parece ser Que no sé Le falta daño No sé No sé muy bien Yo lo que creo que le falta Es jugar más con el pollo Que le meta la ultima Y de ahí ya Empezar a bailar samba ¿No? Yo creo que es lo que le hace falta Pero aquí por ejemplo En la jugada que se ha metido aquí Creo que Creo que en la jugada Que se ha metido aquí Se ha pasado demasiado de vergas Y Y sin compañeros al lado Pues evidentemente Te pega una patada al chug Y te manda abajo Espérate Se puede intentar reventar A la guagua La hace mierda En 0,2 segundos Esas son las que tienes que hacer El Alucardo Mamardo Esas son las que tú tienes que hacer Así es como tú tienes que jugar bonito Aunque no sé Le queda ¿Cuánto? Me gustaría ver cuánto oro tiene Bueno me gustaría Vale tiene 8200 Vale ya decía yo Yo ya decía yo Con esa cantidad de oro Ya debería tener el Fios Esperante Vamos a ver Intenta entrar el pollo Intenta pegar bombitas Dar visión Mucho cuidado Que te lo vas a encontrar De frente No ¿Por qué facechequeas Perro? ¿Por qué facechequea? Es algo que no entiendo Tío ¿Por qué facechequea Este Alucard? O sea Es muy bueno tío O sea Metes unos combos O sea No lo entiendo Mecánicamente Es muy bueno este Alucard Es de los mejores que he visto Pero Pero cabrón No facechequees Si no vas con ayuda ¿Vos se van a meter en la espalda? No lo acaba de ver Se lo acaba de encontrar Se lo acaba de encontrar Se lo acaba de encontrar Ojito que van a por el pollo El pollo tira la última Para intentar robarse Pero va a estar muerto No Este Lord va a ser para el equipo rojo Este Lord va a ser para el equipo rojo Y no van a poder frenarlo Pero vaya ni de coña Este Lord es para el equipo rojo Clarísimamente Y van a tener que aguantar ellos ahora Bueno En cuanto a oro Pues van a volver a equilibrarse Ha intentado robar No sé por qué se ha acercado La Alucard No sé por qué se ha acercado El Calla O sea No vas a sacar un Lord No le vas a ganar un Lord O sea son 5 contra 1 No vas a poder sacar nada No vas a robar No vas a hacer una espectacular Ojo Espérate Se va a frenar directamente Contra él Espérate Lo cae enganchando Y termina matado finalmente Por ahí Al Chou Van a meterse todos Contra el Alucard Va a conseguir escapar ¿Ves? Si es así Sencillo Alucard Es así Sencillo Si jugando así Jugando tranquilo Jugando sin chasear Ojo que la pilla Tenía ultimate Se podía haber tirado encima Pero bueno En definitiva Jugando sin chasear Yo que sé Creo que la Alucard Puede hacer muchas cosas Pero es que no sé Por qué se mete esos chaseos Esas cosas tan No sé Ojo Puede ir a por Aluoy La va a querer reventar Nah Se le fue al minion Pero casi que mejor Que se le haya ido El ataque al minion Porque si no lo revientan Lo revientan Lo hubieran reventado facilísimo Pero bueno Vamos a ver Se va a meter aquí A limpiar esta wave Abajo Se va a meter Casi debajo de torre El Kaya se tiene que largar De aquí Lo pueden enganchar Vale Van a enganchar al Kaya Bueno no Ha enganchado al Xavier Pero el Xavier termina Escapando de ahí Pueden reventar Ojito El pollo Esclave Termina Muy a dos el link Finalmente a manos del Kaya No muere nadie Del equipo azul Aunque el Kaya ha visto La luz al final del túnel Ojo que se puede encontrar Por aquí al Chou Está jodido Está jodido Está jodido Es muy difícil que escape de esto ¡Hostia! ¡Hostia! Pues mira como se ha escapado Pues mira como se ha escapado Dios en la Luka Dos mil millones De velocidad de reacción ¿Eh? Ojo Se mete hacia adelante Mata la Luoyi Quiere buscar la cabeza De la Wang Wall Vamos a ver en la Luka El que se vuelve a tirar Hacia adelante Mucho cuidado Le mete los puntos vitales No la mata No la mata No la mata No puede matarla Se ha quedado a un golpe De matarla Y de conseguir Y de seguir Ojo Ahora sí, sí, sí Se ha acabado de encontrar De nuevo A este Chou Vamos a ver Quien termina ganando la pelea El Chou le va a bajar Mucho daño Pero aparece el Xavier Para meter la puntillita Aparece el Xavier Para salvar No, no lo hagas No lo hagas a Luka No lo hagas No lo hagas Esto me puede salir muy mal Ojo, ojo El Calla, el Calla, el Calla Espérate, le acaba de esquivar todo No va a poder restartear Por ahí El este Vale, perfecto Perfecto Se quiere meter con todo Quiere reventarse al Linn No, termina reventándose la Wawon Pensaba que iba por el Linn Pero no Iba por la Wawon Puede reventarse también al Atlas Le acaba de salvar el pollo Doble asesinato Para la Luka Que ahora sí que sí Está jogando bonito Ahora sí que sí Está jogando bonito Y le puede reventar Sin duda alguna Esta torre Le van a intentar reventar con todo Dios Le puede fundir Le funde la cabeza Finalmente al Linn Quiere meterse hasta la base Tenía el Ángel Guardián Todo listo Todo ready Se la va a terminar sacando el final Y G, G, G Para el equipo azul G, G, G Para Alucard Y pasamos a la parte Número 2 Chao Chao Chao